Es un placer enorme poder estar aquí con ustedes hoy. Nosotros también estamos muy emocionados de tener esta oportunidad de por primera vez dirigirnos a estudiantes en el Perú. Yo les voy a hacer esta presentación y quedo a la orden de todos para después, si tienen cualquier pregunta, poder responder. Como dijo el señor Jorge, yo estoy en Estambul, ya tengo 11 años viviendo acá. Ahorita aquí son ya las 7 y media de la noche. Todavía hace bastante calor a pesar de que ya se acabó el verano y ya estoy en casa. Por eso estoy en la oficina. Hoy les quisiera hablar precisamente de la universidad en la que yo trabajo desde hace ya 9 años, que es Coach University o la universidad de Coach y específicamente de los programas de posgrado, maestría y doctorado que nosotros ofrecemos. Entonces vamos a comenzar. Mi nombre es Melissa Bache. Yo soy la directora de reclutamiento de estudiantes internacionales en la universidad. Pueden ver en pantalla mi correo electrónico para cualquier comunicación posterior al día de hoy. Y también lo voy a repetir al final de la presentación. Voy a dar una introducción corta sobre qué tal es vivir en Estambul como un estudiante de posgrado internacional, porque creo que para muchos de ustedes el destino o la idea de estudiar en un país como Turquía puede ser bastante nueva. Yo como venezolana, al menos en mi país, las expectativas tradicionales eran el ir a estudiar a países en Norteamérica, como Canadá, Estados Unidos o en Europa, sobre todo Reino Unido y otros destinos donde tendríamos la ventaja de poder hablar español, como España u otros países en Latinoamérica. Entonces sabemos que Turquía no es la primera opción que se nos puede ocurrir, pero también sabemos que hay mucho interés en Turquía últimamente en toda Latinoamérica, gracias a todos los aportes culturales que se han dado a nivel de turismo, de televisión, de cine, de vuelos que ahora son más frecuentes entre distintas ciudades en Latinoamérica y Turquía. Entonces, bueno, quisiéramos darles la información hoy. Luego vamos a hablar un poco de la Universidad de Koch, a nivel del tema de investigación, la experiencia de estudiantes que tenemos a nivel de posgrado y los programas que ofrecemos. Y por último voy a hablar de cómo es el proceso de postulación para nuestras maestrías y doctorados, cuánto dura, cuáles son los requisitos, y luego hablaremos de las becas, o sea, los costos de las maestrías profesionales, y luego de las becas que ofrecemos para las maestrías de investigación y programas de doctorado. Y luego, si hay alguna pregunta, les agradecería que puedan escribir sus preguntas en el área del chat o como se les haya indicado anteriormente. Bueno, aquí les presento una de mis fotos favoritas de la ciudad, de Estambul. Esto es durante el verano. Estambul es una ciudad grande, de entre 15 y 17 millones de personas, dependiendo de cuánto abramos el círculo, contamos como área metropolitana. Y es una ciudad bastante diversa, en donde hay alrededor de 150 mil estudiantes internacionales que vienen de casi todos los países del mundo. Es algo que no muchos saben, pero es una ciudad bastante cosmopolita, con una actividad cultural importantísima. Y lo que, claro, lo que primero nos viene a la mente es que también tiene siglos y siglos y siglos de historia de todos los imperios que han pasado por ahí, de todos los países en los cuales Turquía, o lo que antes era el Imperio Otomano, también ha tenido su influencia. Es una ciudad extremadamente bella a nivel de arquitectura, de obras de arte que podemos ver en la ciudad, alrededor de todas sus calles, en el centro histórico, en las áreas más modernas. Pero que también ofrece eso, todas las comodidades que podrían esperar de una ciudad europea. Lo que siempre se dice de Estambul es que es una ciudad que es un puente, por eso también quería poner la foto aquí de uno de los puentes que pasan sobre el Bósforo, que se dice que es un puente entre el este y el oeste, o el oriente y el occidente, digamos. Es un poco cliché esa frase, pero en cierta forma sigue siendo verdad. Es una ciudad europea a nivel de toda la facilidad que tiene para servicios de transporte, de infraestructura, de comunicaciones, oportunidades de empleo, y sigue teniendo cierto misticismo oriental de lo desconocido para la mayoría de nosotros si venimos de Latinoamérica. Por esa razón, muchísimos estudiantes internacionales deciden venir para acá, porque también ofrece una muy buena oferta educativa a nivel de universidades, y voy a hablar un poco más de eso en la siguiente pantalla. ¿Cómo les dije eso? Es una ciudad grande, es una ciudad de 15 millones de personas, con tres aeropuertos, un sistema de transporte público bien extenso y bien conveniente, y tiene 58 universidades, entre universidades públicas y universidades privadas. En Turquía, las universidades privadas, por ley, tienen que operar como fundaciones sin fines de lucro. Nuestra universidad, la Universidad de Koch, funciona de esta manera, es una universidad privada, pero sin fines de lucro, lo que significa que todo el ingreso que entra a la universidad por matrículas de los estudiantes se reinvierte de nuevo en la universidad a nivel de infraestructura, de salarios, de equipos de investigación y todo lo que se tenga que apoyar. Les pongo en la pantalla algunas páginas web que pensé que les podrían interesar para empezar a conocer un poco la ciudad, sobre todo la segunda página que aparece en la pantalla, que se llama studyinturkey.gov.tr, es del Ministerio de Educación Superior de Turquía, y allí pueden ver todas las universidades que se encuentran ubicadas en Turquía y también en Istambul, y cuáles ofrecen distintos programas en idioma e inglés. Pues no todas las universidades ofrecen los programas en turco, hay muchísimas universidades que ahora ofrecen todos sus programas en inglés. La última página que aparece allí es un poco para que tengan la idea de cuánto es el costo de vida promedio en la ciudad, y voy a hablar de esto también a continuación. Ahora, cuando me preguntan qué es lo más difícil de vivir como un estudiante internacional en Turquía y en Estambul es el lenguaje. Pues, aunque les acabo de decir que Estambul específicamente es una ciudad bastante cosmopolita, con muchísima gente de muchos países, el turco es el idioma oficial, y más allá de las áreas turísticas o académicas como lo son las universidades, fuera de eso, en un vecindario normal y corriente como el que pueden estar viviendo como estudiantes, la mayoría de las personas no hablan inglés. Entonces, para poder comunicarse y ser independientes y poder comprar un pan y montarse en un autobús, sí hace falta aprender un poco de turco básico simplemente para tener una mejor experiencia. La mayoría de las universidades, como la nuestra, también ofrece cursos de turco gratuitamente a todos los estudiantes internacionales precisamente para ayudarlos en el proceso de integración a esta nueva ciudad y a esta nueva cultura y sociedad en la cual van a estar pasando entre dos a cinco años, dependiendo del programa de posgrado en el que sean admitidos. Y también ofrecemos un servicio que no todas las universidades tienen, que es una oficina, un equipo especializado en apoyar a los estudiantes internacionales con todas las áreas de requisitos prácticos antes que ustedes lleguen a cualquier país, como es el aplicar una visa, como es obtener un número de teléfono, abrir una cuenta de banco, todos esos temas un poco burocráticos que uno nunca sabe cómo se manejan en un país nuevo. Esta oficina es encargada de dar ese apoyo a los estudiantes internacionales. Entonces, como decía, ¿cuáles son las mayores ventajas de estudiar en Turquía en general? Y esto es basado en la data que tenemos del grupo de, digamos, todos los estudiantes internacionales a los cuales se les hace una encuesta anual. Estas son las razones principales. Como dije, hay muchas universidades que ofrecen sus programas en inglés. Segundo, que en la mayoría de las universidades de investigación o que tienen un claro enfoque de investigación, hay profesores extremadamente cualificados que tienen su entrenamiento previo en las mejores universidades a nivel mundial, sobre todo a nivel de Ivy Leagues en los Estados Unidos o Russell Group en el Reino Unido y para de contar. Entonces, es tener la oportunidad de ser supervisado y de trabajar junto a profesores de muy alta calidad, pero en una ciudad y en un país con un costo de vida menor. Y esa es la mayor ventaja por la cual los estudiantes prefieren estudiar en Turquía. Luego tenemos que también el tema de visa para estudiantes es muchísimo más sencillo en comparación con otros destinos, especialmente ahora, después de todo lo que ocurrió luego de la pandemia. Voy a hablar específicamente del caso de Perú en la próxima pantalla. Y luego, el gobierno turco empezó hace más de 10 años un programa de becas para países de todo el mundo, para estudiantes en países de todo el mundo, que es la Turkish Scholarships. Tal vez algunos de ustedes ya lo han escuchado de este programa, tal vez no. Pero ese programa provee becas también para venir a estudiar en universidades turcas, tanto en programas que se ofrecen en lenguaje turco como en universidades que ofrecen los programas en inglés. E incluye la matrícula escolar, vuelos desde Perú, por ejemplo, hasta Turquía, un salario mensual, costos de alojamiento y póliza de salud. Luego, la ubicación de Estambul es un hub, como aeropuerto y de destinos entre Asia y Europa, como mencionaba antes. Entonces, muchos estudiantes utilizan esa oportunidad de que van a estar aquí por dos o cuatro años y tienen la oportunidad de conocer el resto de Europa fácilmente a través de conexiones de tren o por avión, incluso por autobús. Y finalmente, o una razón bastante importante, sobre todo para estudiantes que vienen de países cercanos o con una historia compartida con Turquía, es el hecho de que la sociedad turca es una sociedad colectivista en donde es muy importante el ayudar a otro y el ayudarse entre ellos. Entonces, hay un sentido de hospitalidad o hay una cultura de hospitalidad hacia el extranjero bastante fuerte. Tal vez no te pueden ayudar porque no hablan inglés, pero siempre van a tratar de hacer lo que se puede hacer para ayudarte si ven que necesitas ayuda. Esa ha sido mi experiencia como primero cuando llegué para aprender turco acá y luego como viviendo acá, digamos, en Turquía. Bueno, les mencionaba también el tema de que es una ubicación de estudio, un destino de estudio bastante barato comparado con otras ciudades en Europa. A lo que me refiero específicamente es lo siguiente. Como ven en la pantalla, el presupuesto anual que nosotros le recomendamos a nuestros estudiantes tener en cuenta o planificar va entre 7 mil a 9 mil dólares al año, lo cual cubre el alojamiento, comida, vestido, transporte local, póliza de seguros de salud y otros gastos que siempre se tienen al estar en un país nuevo. Sobre todo el tema de comida y el tema de póliza de salud es muchísimo más barato en Estambul que en otras ciudades de igual tamaño o menor tamaño en Europa. Por ejemplo, en el tema de alojamiento, a pesar de que ha habido una alta inflación desde finales del año pasado, los precios de alquiler, por ejemplo, en distritos o urbanizaciones centrales de la ciudad varía entre 450 y 700 dólares mensuales, pero se pueden conseguir también alojamientos por menos de estas cantidades en los distritos un poco más periféricos de la ciudad. Quería también mostrarles esta foto. Este es el distrito de Gálata. Al fondo de la foto ven la Torre de Gálata y si quieren búsquenlo en Google Maps. Es un lugar bellísimo, muy turístico también, pero que se ha puesto de moda en los últimos cinco o seis años y es un lugar muy fotogénico. También les mencionaba que son procesos de visado para estudiantes más simples que en otros destinos. En el caso de estudiantes de Perú, ustedes pueden entrar a Turquía sin visa y con esa facilidad significa que ya cuando estén aquí en Turquía, la oficina de apoyo a los estudiantes internacionales que les mencioné los ayuda a aplicar a su permiso de residencia estudiantil. Los documentos que se necesitan para este permiso de residencia son una carta que demuestra que ustedes están inscritos en una universidad en Turquía, una fotocopia de su pasaporte y ya. O sea, es bastante simple. Es un permiso que tiene una duración de un año y cada año que ustedes continúan en el programa se renueva. Y para eso, como dije, hay esta oficina, hay este equipo que está al tanto de cuál es el estatus de su permiso de residencia y hace todos los trámites. En términos de trabajar mientras se estudia en Turquía, ahí es donde no es tan factible como en otros destinos si ustedes no hablan turco, porque la mayoría de las oportunidades para trabajar, así sea a tiempo o parcial, se reducen mucho si no hablan turco. Entonces, hay muchos estudiantes internacionales en Estambul y en Turquía en general que si trabajan, trabajan ahora sobre todo después de la pandemia de forma remota y pueden continuar trabajando, por ejemplo, en las compañías o empresas en las que trabajaban en su país de origen, como en Perú, por ejemplo, si hay esa facilidad de continuar trabajando de forma remota. Ahora voy a hablar un poco, voy a ver el tiempo, de la universidad. Nuestra universidad específicamente está ubicada en el lado europeo de Estambul. Ya les voy a mostrar una foto. Es un lugar bastante verde, estamos en el medio de un bosque, entonces no es en el área urbana densa como tal. Y, sin embargo, tenemos acceso a una estación de metro a 20 minutos y tenemos servicios de transporte constantes entre el campus de la universidad y la estación de metro. La universidad es una universidad joven en el contexto de Turquía. Ya vamos a llegar a nuestro, a tener 30 años como institución, pero en ese tiempo nos hemos convertido en la, yo diría que la mejor universidad de Turquía, en muchísimos aspectos y siempre a nivel de rankings internacionales como Times Higher Education o QS, estamos siempre rankeados en el primero o segundo puesto en el país y a nivel mundial entre las primeras 500 universidades a nivel general y luego entre las primeras 250 en áreas específicas como en ingeniería y en áreas de humanidades como arqueología, ciencias políticas y relaciones internacionales. Es una universidad relativamente pequeña en el contexto de Turquía en el sentido de que nuestro número de estudiantes, el cuerpo estudiantil, es menor a 10.000 estudiantes. Hay alrededor ya, este número tenemos que actualizarlo, pero ya llegamos a 1.500 estudiantes de posgrado, de los cuales casi 20% son internacionales de 50 países. Espero que para el año que viene puedan ser 51 y tengamos nuestro primer estudiante de posgrado del Perú. Ofrecemos 40 programas de maestría y les voy a enseñar luego cuáles son estos programas y 28 programas de doctorado. Y todos los programas se ofrecen en inglés, entonces no hay necesidad de aprender turco para poder estudiar en nuestra universidad. Es una universidad con un claro enfoque hacia la investigación y es lo que nos mantiene despiertos de noche, es con lo que estamos obsesionados. Todo lo que se invierte en la universidad es para mejorar continuamente la calidad y el impacto de la investigación que se hace. Tenemos más de 200, son casi ahora ya casi 230 laboratorios de investigación, 23 centros de investigación y 5 foros de investigación y educación. Para darles una idea de la calidad de la investigación que se hace en la universidad, actualmente de los 36 proyectos financiados por la Comisión Europea, hay unos financiamientos que se llaman European Research Council que son extremadamente difíciles de obtener porque son otorgados solamente a investigadores individuales y compiten investigadores de todos los países de Europa, incluidos países como Alemania, como Holanda, como Reino Unido ya no, pero anteriormente sí. En Turquía actualmente hay 36 de estos proyectos financiados y 20 de esos proyectos son investigadores de nuestra universidad. Cuando hablamos de áreas en específico en las cuales tenemos un impacto que a nivel mundial es entre las mejores universidades son en las áreas que pueden ver en pantalla y es una mezcla de ciencias básicas, tecnología o áreas de ingeniería aplicada, pero también en áreas de ciencias sociales y humanidades, como mencionaba, como arqueología, historia del arte, políticas sociales, psicología infantil y del desarrollo, el tema migratorio es un área sumamente importante y con muchísimo impacto en la universidad, psicología, la neurociencia, diseño creativo, hay muchísimas otras áreas pero estas son las en las cuales tenemos la mayor cantidad de, o la más alto nivel de impacto. Esto simplemente voy a pasar rápidamente por esta información, pero es simplemente para mostrarle la cantidad de publicaciones que se hacen en los, esa fue la palabra, en las revistas científicas más importantes a nivel mundial y casi el 50% de todas nuestras publicaciones científicas son hechas con colaboración internacional, lo cual habla un poco de la calidad de estos profesores que tenemos y con quienes ellos colaboran a nivel internacional. Ya mencioné un poco nuestra posición en los rankings internacionales, en áreas de ingeniería, por ejemplo, en el área de, en las áreas de ciencias sociales y económicas, pueden verlo en pantalla ahora, la universidad también es la única universidad en la región, cuando hablo de la región, me refiero a Europa del Este, Turquía siempre está en el medio, entonces siempre es entre Europa del Este, Medio Oriente y Oriente cercano, diríamos, es la única universidad que tiene la acreditación triple, tanto de Europa como de América, para los programas de gerencia, para los programas de MBA. Bueno, aquí les muestro una de mis fotos favoritas, que es el campus, aquí pueden verla, toda la universidad, como les decía, estamos rodeados de un bosque, a la parte de atrás de la universidad, tenemos al Mar Negro, y hay una playa que está a 20 minutos de la universidad. En las otras fotos, quiero mostrar uno, que tenemos un hospital completo de investigación y educación, donde tenemos nuestra escuela de medicina y nuestra escuela de posgrado de ciencias de la salud. Y voy a mostrar un poco después, cuáles son los programas que se ofrecen en esa escuela de posgrado también. Como dije, aquí lo más importante realmente es atraer talentos extraordinarios tanto de Turquía como fuera de Turquía. Y esa es la calidad de estudiantes que estamos buscando, porque esos estudiantes van a ser luego supervisados y van a trabajar como colegas con nuestros profesores. Entonces, el perfil de estudiantes que son admitidos a la universidad en los programas de posgrado, por lo general, no solo tienen un perfil académico bien alto, sino que también tienen intereses fuera de sus, digamos, de sus áreas profesionales y contribuyen con la vida, digamos, social y cultural de la universidad de distintas formas. Voy a pasar esto un poco rápido. Ok. Aquí podemos ver cuáles son los programas de investigación, de maestrías con investigación o maestrías con tesis y los programas de doctorado que se ofrecen en la universidad, como dije anteriormente, que son todos en inglés. La parte de arriba de la pantalla pueden ver los que son en el área de ciencias e ingeniería y luego en la parte de abajo están los que son, perdón, en el área de ciencias de la salud. Luego, en el área de gerencia, tenemos un solo doctorado que es en administración de empresas, pero hay distintas especializaciones que se pueden realizar en el área de marketing, de gerencia de estrategia, sistemas de información y operaciones, finanzas o métodos cuantitativos. Este es uno de los programas de doctorado en los cuales recibimos una gran cantidad de candidatos internacionales. Y luego tenemos la escuela de posgrado de ciencias sociales y humanidades en la cual tenemos los programas que pueden ver a continuación. Uno de los programas que también recibe muchísima atención de candidatos internacionales es la de relaciones internacionales y ciencias políticas para aquellos estudiantes que quieren especializarse o quieren tener un conocimiento a profundidad de lo que son ciencias, políticas, historia política y relaciones internacionales de lo que es Turquía o el área alrededor de Turquía. Y tenemos, por ejemplo, ahora ya estudiantes de doctorado que se han graduado de Argentina, de Chile y ahora de México. Luego en esta pantalla pueden ver la lista de programas de maestría profesional. Estas son maestrías que no requieren el completar una tesis o una tesis de maestría. Como pueden ver, la mayoría de los programas están en la escuela de negocios y incluyen programas que se encuentran en la mayoría de estas escuelas como el MBA. Y luego hay otras más especializadas que son, por ejemplo, gerencia de tecnología, gerencia de salud, gerencia de áreas de diseño o industrias creativas. Y luego tenemos otros programas como la maestría en ciencias de la data, data science, en la ciberseguridad y programas en derecho como son la maestría en derecho en ley privada o ley pública y otros programas en ciencias de la salud como inmunología y salud pública. O, perdón, salud pública, salud global. Ahora voy a hablar un poco de cómo es el proceso de admisión a los programas. Como es una universidad de muy alto nivel académico y de investigación, los profesores necesitan personas que puedan contribuir activamente y en la misma nivel de calidad a la investigación que se esté realizando. Entonces, por eso es un proceso de admisión selectivo en el cual solo los mejores candidatos son aceptados. Las candidaturas se aceptan para un solo periodo de admisión que es el de fall, otoño. En el caso de Turquía, esto empieza en septiembre. Entonces, los procesos de postulación se abren a partir de febrero y cierran por lo general entre mayo y julio. Las fechas exactas las pueden ver en la página web de la universidad y voy a poner todos los detalles al final de la presentación. Todo el proceso de postulación para una maestría o un doctorado se realiza en línea y ahí es donde ponen toda la información y suben todos los documentos que son requeridos. Hay solo un pago para aplicar pero es para los programas de gerencia como el MBA o la maestría en finanzas. Y como expliqué anteriormente, es un proceso selectivo y holístico. holístico en el sentido de que se toma en consideración todos los aspectos de la postulación del candidato. Entonces, no se basa solamente en las notas de pregrado del programa de universidad que se haya cursado o no solo en las notas por ejemplo del examen de inglés, de proficiencia en inglés, sino todo en conjunto. Ahora pueden ver en pantalla cuáles son los documentos requeridos para aplicar. Por lo general, lo que lleva más tiempo para preparar es estos exámenes de admisión a programas de postgrado. En el caso nuestro, nosotros somos una universidad muy parecida a universidades americanas a nivel de admisiones. Entonces, por ello, para todos los programas de doctorado y los programas de maestría con tesis, se requiere ya sea el examen GRE, GRE, o el examen GMAT. GMAT es el examen preferido para la escuela de negocios y también un examen de suficiencia en inglés que por lo general es el examen TOEFL. Luego, otros requerimientos son cartas de recomendación de profesores o personas que los hayan supervisado anteriormente y una carta de motivación o statement of purpose en donde ustedes van a describir las razones por las cuales están aplicando para ser admitidos en el programa, cuáles son sus áreas de interés a nivel de investigación y cómo consideran que podrían contribuir al programa de ser admitidos. Los candidatos que son, digamos, llamados a hacer luego una entrevista, es una entrevista en línea, no tienen que venir para acá, es con profesores del programa y en algunos casos como por ejemplo la maestría en leyes y por ejemplo la maestría y el doctorado en psicología, también hay un examen escrito que se puede hacer en línea, pero como dije, esto es solo para algunos programas. Aquí hay un ejemplo de lo que me refiero cuando hablo de admisiones holísticas en el sentido de que el primer filtro es ver, bueno, qué candidatos tienen notas por encima del mínimo requerido en los test estandarizados como el GRE o el GMAT y luego todos los candidatos que pasan ese primer filtro son después entonces evaluados a nivel de la calidad de sus cartas de motivación, de sus currículum y el, digamos, la impresión que dan a los profesores del programa durante cualquier otra, digamos, evaluación adicional que se realicen. Finalmente, voy a hablar de costos y becas. Para las maestrías profesionales que no requieren realizar una tesis de maestría, la duración de estos programas por lo general es un año o año y medio en el cual se toman cursos y a la final hay un proyecto aplicado. Para estos programas los costos varían entre 10 mil y 20 mil dólares que chequeé justo antes de la presentación cuántos serían en soles o entonces sería entre, si no estoy mal, entre 40 a 80 mil soles por la duración del programa, es decir, por ese año o año y medio. Para este tipo de programas no hay becas, pero pueden ser financiadas a través de, por ejemplo, de becas externas como Pronavec o a través de sus empresas en las que trabajan si tienen programas de apoyo a programas educativos. Ahora, la mayoría de nuestros estudiantes internacionales de posgrado vienen a nosotros a través de los programas de maestría con tesis o los programas de doctorado. Los programas de maestría con tesis tienen una duración de dos a tres años en los cuales se realizan cursos y se escribe una tesis. Para estos programas se da una beca completa de matrícula del 100% a todos los candidatos tanto turcos como internacionales que son admitidos por lo cual no hay matrícula que pagar y tampoco se puede ingresar pagando una matrícula. Igualmente para los programas de doctorado tienen una duración entre cuatro y cinco años en los cuales se toman cursos luego se presenta un examen que es el qualifying exam y luego se escribe una tesis doctoral. Como dije anteriormente entonces a todos los candidatos que son admitidos se les da una beca completa de la matrícula y adicionalmente se les ofrece alojamiento en nuestra universidad en los dormitorios estudiantiles un salario mensual de póliza de seguro médico y una tarjeta para cubrir los gastos de comida dentro del campus. Ahora la cantidad de salario mensual que se le otorga a cada estudiante varía de acuerdo a quien está financiando el estudiante si es la universidad por sí misma a través de su presupuesto central o si es el profesor quien va a ser el supervisor tiene algún proyecto ya sea del sector privado o a través de la fundación de ciencias nacionales de Turquía que se llama Tubitak o por ejemplo como mencionaba al principio si el estudiante es financiado por Turkish Scholarships entonces el salario mensual varía algunos va a ser más alto otros va a ser más bajo igualmente para los programas de maestría bueno con eso llego al final y voy a chequear las preguntas antes de leer las preguntas simplemente quiero resaltar algo si algunos de ustedes todavía están cursando sus estudios de pregrado en universidades en el Perú los invito a que chequeen la página que ven en pantalla que es nuestro programa de investigación de verano para estudiantes tanto de de liceo o sea que están en o sea que no han entrado a la universidad como estudiantes de pregrado en universidades en todo el mundo es una pasantía de investigación con profesores de la universidad en proyectos específicos entonces no se paga ninguna matrícula por esto nosotros damos alojamiento dentro de nuestros dormitorios en el campus y el programa se realiza entre julio y agosto cada año el proceso de postulación se abre en febrero y cierra en marzo entonces les recomendaría que si están interesados chequear la página que ven allí alrededor de febrero del 2023 cuando se van a abrir las postulaciones para el verano del 2023 si todavía ustedes están si todavía no han terminado su pregrado y van a graduarse por ejemplo en el verano del 2023 o en el 2024 estas son las formas en las que podemos mantenernos en contacto luego de hoy está nuestro correo general que es study arroba ku.edu.tr y la página web en donde pueden ver toda la información que acabo de mencionar es international.ku.edu.tr aparte de eso tenemos un canal en YouTube que es Coach University International Admissions donde hay videos de todos los programas que he mencionado y videos de nuestros estudiantes hablando de su experiencia de nuestros profesores así que los invito a que chequeen el canal y también claro estamos en todas las redes sociales especialmente en Instagram y ahora también en TikTok es bastante nuevo para nosotros pero ahí vamos a ver si quieren luego tener una reunión con nuestro equipo conmigo también se hace a través de la página web que pueden ver en pantalla de la página web de la página web Gracias.